de todos los dominicanos y también a nivel internacional, que ya todo el mundo la quiere, espero que salgan de gira pronto, son mis mayores deseos, espero que papayos para que los mire, para que ellos también puedan disfrutar, junto a todos los dominicanos ausentes, así que, y cuando eso suceda me avisan, yo comprar un pueblo, me voy con ustedes y ya lo disfruto también, bueno, seguimos disfrutando de las villas, ¡seguida! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!